Soy un chico de la calle, camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie. Y voy cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria de alguna que os da pena, pero pierdo el control de la vida. Y voy cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria de alguna que os da pena, pero pierdo el control de la vida. Y voy cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria de la vida. Y voy cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria de la vida. Y voy cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria de la vida.